Soy Zulia Por Dentro, bienvenidos una vez más a tu sección de espectáculo donde te mantenemos informado de todo lo que sucede en el día a día de la farándula pero antes quiero invitarte a que estés en contacto con nosotros a través de la www.zuliapordentro.com y vamos a comenzar con los Rolling Stones, quienes preparan un nuevo disco de blues los Rolling Stones están trabajando en un nuevo disco de blues con temas nuevos y versiones clásicas que podrían publicarse antes del final del año el líder de la banda Mick Jagge relató por su parte que los cuatro músicos se juntaron antes de Navidad para una sesión de estudio y probablemente volverán a hacerlo en un futuro cercano y es momento de hablar del galán Chayán quien cerrará su gira en Todo Estaré en el Auditorio Nacional de México transcurrido un año del inicio de la gira en Todo Estaré el cantante y bailarín puertorriqueño Chayán concluirá su tour en el Auditorio Nacional de México el 31 de mayo y primero de junio interpretando canciones de su álbum más reciente la coordinación estará a cargo de la bailarina y coreógrafo actriz estadounidense Nancy O'Meara a quien el cantante considera una parte de su cuerpo el intérprete de Fiesta América quien se presentó el año pasado en nueve ciudades mexicanas decidió cerrar en el país norteamericano su gira porque dijo venir a México siempre es un privilegio pues es una nación que visita desde hace 10 años por otra parte en Venezuela y ahora que es el nuevo debate de Luis Vicente León que realizará en la URU diversas preguntas y cognitas referentes a la crisis económica y social que enfrenta el país serán resueltas en la conferencia Venezuela y ahora que presentada por el presidente de Data Analysis Luis Vicente León en el aula magna de la URU el jueves 21 de abril a las 8 de la noche el economista andará en los escenarios que actualmente rodean al venezolano en los ámbitos políticos, económicos y sociales la actividad pretende ofrecer un panorama y propuestas sobre cómo actuar ante el conflicto en el que se encuentra la nación esta vez ofrecerá algunas alternativas para quienes desean seguir invirtiendo y sobreviviendo en el país y es momento de ver quién de los Kardashian se ha comprometido tras casi tres meses de noviazgo, Rob Kardashian y Black China se han comprometido la empresa publicó una foto de su deslumbrante anillo de compromiso donde en sus redes sociales se vio el mensaje de sí para celebrar el compromiso, Kardashian, su novia y su futura suegra fueron a un club reconocido en Los Ángeles es importante resaltar que el romance entre Rob y Black salió a la luz a finales de enero después de que el hermano de las Kardashian estuviera dos años apartado de la vida pública debido a los problemas de salud y ahora el actor venezolano José Sede cautiva la pantalla de Telemundo el cotizado actor y presentador venezolano José Sede participa en la superproducción La Querida del Centauro una serie estadounidense producida por Telemundo Studios y Sony Picture Television para el mercado internacional de Telemundo escrita por Lina Uribe y Darío Banegas donde el espigado Istrión encarna a un boxeador llamado Diego actualmente dicha serie es transmitida por las pantallas de Telemundo y TV Azteca México José es una cajita de sorpresa siempre está trabajando para ganarse la aceptación y el cariño de todos los venezolanos y así traspasar fronteras sin duda este joven no quiere dejar para nadie definido como un hombre independiente soñador y apasionado por lo que hace y ahora lo que faltaba por ver la transformación de Taylor Launder que revolucionó las redes sociales el galán que saltó a la fama por la cinta Twilight apareció en el show Hooko del comediante Greg Launder donde el programa fue grabado a finales de febrero el segmento donde grabó Launder comenzó a causar interés en las redes sociales cuando los fans comenzaron a compartir imágenes donde que en el mencionado show se veía muchísimo más corpulento que en sus días de Twilight en Twitter e Instagram los fans compararon el antes y el después de Launder haciendo notar su visible diferencia la última cinta donde participó Launder titulada de Ridiculous pasó sin pena ni gloria y ahora para resaltar El Profesor Briseño y El Fin del Mundo llegan a Maracaibo el actor, director y locutor José Rafael Briseño mejor conocido como El Profesor Briseño estrenará en Maracaibo su nuevo stand-up comedy titulado Briseño y El Fin del Mundo un show cargado de risas y de humor en el que el espectador podrá disfrutar de una obra donde se exponen muchísimos aspectos del ser humano la cita es el domingo 24 de abril a las 7 de la noche en el Centro Bellas Artes y para finalizar no podemos dejar de comentar la aparatosa caída de Gloria Trevi durante su concierto la cantante quiso dar un toque de sensualidad a una de sus canciones pero terminó a espaldas en el suelo las performance son un tema obligado para los conciertos de música pop donde un buen esquema para acompañar la música lo que le da un plus a los shows que invita al espectador a entrar en una serie de intimidad con el cantante pero no siempre salen bien y Gloria Trevi fue víctima de este suceso la artista se convirtió en viral luego de que en un video dejara la evidencia de su aparatosa caída en el reciente concierto en México tras lo que sucedió los fanáticos de la cantante le enviaron su apoyo lo cual ella agradeció por las redes sociales sin dejar a un lado el humor muchísimas gracias, esto fue todo por hoy no olvides que nos puedes visitar a través de la www.zuliapordentro.com quien estuvo para ustedes el día de hoy